Muy buenas, Saki Lizani, bienvenido al duodécimo episodio de la serie La Mentalidad Ganadora. La undécima clave de aquellos que han desarrollado una mentalidad ganadora es que honran el camino recorrido, recuerdan de dónde vienen y cómo han llegado hasta allí. Este apartado y otros muchos se trabajan en el bloque específico del nuevo curso Mentoring Online que encontrarás en mi página web www.lizani.com barra cursos. Esta clave en concreto se trabaja junto a otros temas de igual importancia en el bloque específico segunda parte Resultadismo. Recuerda que puedes adquirirlo conjunto o por separado. La mentalidad ganadora honra el camino recorrido, sabe de dónde viene. La mentalidad ganadora sabe a dónde va, es decir, piensa en el futuro y tiene muy claro cuál es el objetivo que quiere alcanzar. Y por supuesto se centra en el presente, se centra en el aquí y en el ahora, ya que entiende que la manera de conseguir eso que desea alcanzar en el futuro es actuando aquí. Y por supuesto conviene honrar de dónde viene porque le permite saber cómo es el camino que he ido recorriendo, aprender de esos fracasos, mejorar esos errores y por supuesto agradecer todas las habilidades que he ido adquiriendo que le permiten a día de hoy poder continuar su camino avanzando hacia ese futuro, hacia ese destino. Al fin y al cabo, cuando olvidamos el camino que hemos recorrido, nos estamos separando bastante de la realidad. Conviene honrar de manera sistemática, agradecer, pensar en yo estaba aquí, ahora he llegado hasta aquí, es gracias a este esfuerzo, a este trabajo, a estas personas, a estos recursos, a este tiempo invertido que ha alcanzado este punto, nos va a permitir unirnos y centrarnos en todo ese camino recorrido, en todas esas buenas sensaciones, en todo ese aprendizaje, en todo ese crecimiento. Ya que cuando queremos alcanzar un destino futuro, en algún momento a ese futuro, evidentemente, cuando lleguemos a ese futuro, desde el presente, todo lo que hay detrás será pasado. ¿Qué quiero decir con este trabalenguas? Quiero decir que cuando honras el camino recorrido, entiendes que ha sido un camino a través del esfuerzo, que te han ido a personas, has tenido que trabajar, has tenido que dedicar recursos, has tenido que dedicar tiempo... Lo que te espera viene a ser igual. Si agradeces ese camino, si lo honras, en cierta forma estás honrando ese futuro que te espera. Todo esto genera emociones positivas, genera que tengas una sonrisa y que afrontes ese futuro de una manera mucho más optimista y con mayor capacidad de esfuerzo, dedicación y perseverancia. Por supuesto, no olvides que el tiempo en el que se actúa es el presente, que está muy bien honrar el pasado y está muy bien saber hacia dónde tenemos que ir, pero todo se realiza en el aquí y ahora. Por lo tanto, recuerda, la mentalidad ganadora tiene las dosis idóneas de pasado, de presente y de futuro. Pasado para honrar, futuro para saber hacia dónde nos dirigimos y presente para actuar. Del pasado nos cogeremos esos orígenes, esos inicios, esos esfuerzos, esos... ¿por qué no? Esos dolores, esos malestares que actúan como fuente motivacional para el presente poder actuar en post a ese futuro que deseamos. Al futuro te irás sencillamente para saber cuál es el destino que deseas, cómo te sentirás cuando lo alcances y qué tienes que realizar en el presente para llegar hasta allí. Y por supuesto, recuerda que el único tiempo real que existe es el aquí y el ahora, es decir, el presente. Así que está muy bien que desde aquí te vayas al pasado y al futuro, pero la acción única y exclusivamente tiene lugar aquí. Por eso muchas veces me habrás escuchado decir que los debería no existen, porque es una forma de responsabilizar a un yo futuro de una acción pasada que no se ha realizado. Como te comentaba, esto se trabaja en mayor profundidad en el bloque específico en la segunda parte llamada Resultadismo. Un bloque espectacular. Como siempre, espero que te haya gustado y te haya resultado de utilidad. Te espero en el siguiente capítulo de la serie La Mentalidad Ganadora, Autovalidación. No te lo pierdas. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para no perderte las novedades. En mi página web, rodrigorío.com, disfrutarás de más recursos gratuitos para continuar el emocionante viaje del conocimiento y la superación personal. Muchas gracias por tu tiempo.